Hola amigos de QuedaPileVlogs El día de hoy estoy muy emocionado por grabarles este vlog o más bien lo que ahorita les voy a mostrar porque se me ocurrió una idea para ahora sí que ver si realmente está tomando aire la toma de aire de mi carro, la joroba y también para que vieran en el video o más bien igual nosotros comprobemos que tanta es la ingesta de aire porque como sabrán dentro donde hace la conexión el ducto con la tapa del filtro de aire ahí hay una goma pero es una goma muy rígida y nada más tiene como que una pequeña amortiguación tenía mis dudas de si realmente por ahí succiona bastante aire o se escapa entonces ahorita, bueno yo ya lo vi lo estoy viendo ahorita, se me ocurrió esto y vean, les voy a mostrar ahora sí que ya sin meter tanto relleno para el video vean, se me ocurrió poner una fila de servilletas ahí paradas acomodadas con cinta gris y vean, el carro ahorita está encendido pero vean, cuando yo le acelero a unas 1500 se nota como hay succión en toda la toma de aire vean ahora sí que las servilletas están pegadas al filo de la toma de aire pero vean, la prueba yo la quería hacer andando ahí ya empezó a desenfocar pero vean, yo quería hacer la prueba andando en carretera para ver, bueno de todos modos ahorita lo voy a grabar también en carretera pero vean ahí se ve como chupa las servilletas vean ahí es a unas 2000 2000 revoluciones y yo me imaginaba que la succión la hacía todavía a más altas revoluciones pero vean, sí, sí es bastante lo que lo que chupa a ver vean, a 3000 o sea, 3000 es bastante ahorita voy a tener que bajarme a acomodar de nuevo ahí la servilleta porque ya está toro pero vean, o sea es increíble que sí realmente está funcionando igual hace unos días yo empezaba a notar que ya hacía un sonido cuando iba en carretera hacía un de que pues se hacía que está tomando ahí el aire porque acomodé bien la tapa del filtro sentí que no estaba coincidiendo con el ducto porque ahora sí que va separado el ducto va en el cofre y la tapa del filtro pues queda abajo pero no hay una una referencia o algo que te diga aquí va colocada como tal entonces yo sentí que la tapa del filtro iba como que un poco más tenía que girarla un poco más y sí coincidió todavía más con con el ducto entonces ahorita a continuación les voy a mostrar en carretera cómo se ve me tuve que detener para arreglar nuestro experimento porque el viento que está haciendo ahorita en esta ciudad no estaba ayudando me había desacomodado y alborotado ahí todas las servilletas pero ya reforcé ahí los puntos así que igual le puse un poco más de presión para que vaya pegado hacia la toma de aire ahí ahorita se está moviendo se están inclinando hacia el parabrisas por el puro aire que está haciendo igual como podrán notar ahí cayó una hojita de un árbol está haciendo mucho aire entonces igual eso va a ser otra prueba para ver si la succión logra vencer el aire de la carretera porque ahora sí que el aire que pasa sobre el cofre y sobre el parabrisas es mucho más fuerte que el que está haciendo ahorita así que vamos a ver si logramos vencer con la succión el aire que va en contra que yo creo que sí porque bueno en carretera normalmente vamos a 2500 3500 casi constantes en algunas situaciones bueno me di cuenta que si dejaba las servilletas haciendo este juego como de pues así como un flap con el aire ahora sí que incluso a bajas velocidades este me las volaba muy feo entonces no se iba a poder mostrar como tal así que lo que hice ahorita fue otra vez modificar nuestro experimento ya las dejé ahora sí que bien pegadas hacia el filo de la toma de aire con algunas pequeñas aberturas ahorita no vengo pasando de que serán unas 1300 revoluciones porque lo más seguro es que cuando le dé el pisotón se van a chupar y se van a contraer completamente como pudieron haberse dado cuenta ahí subimos cerca de las 4000 revoluciones y ahí se notó como se chupó y ahorita les digo a ver dónde se alcanza a ver un poco más no se preocupen el teléfono va en una base no me estoy distrayendo para nada del manejo como lo pudieron notar ahí se va chupando las servilletas vamos a 3500 y ahí está chupando y ahí está chupando a ver con si no 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 y pero y no y no en no y y no ¡Suscríbete! Y bueno, hemos llegado después de un camino que nos tocó con bastante lluvia Pues bueno, esto se terminó de echar a perder nuestro experimento Pero sirvió que, pues ahora sí que en ralenti, era lo que me interesaba ver Que realmente estuviese tomando el aire Y eso fue gracias a que acomodé bien la base del filtro Bueno, la tapa del filtro más bien Ya hice que coincidiera bien con el ducto Y eso es lo importante Ahora sí que en las tomas de cuando iba en la pista Cuando le pisaba, a lo mejor no se veía mucho que hiciera la succión Porque igual, tengan en cuenta que la aceleración es, más bien la desaceleración es gradual Ahora sí que las revoluciones, tú sueltas el acelerador y van cayendo lentamente Que cuando está en ralenti, en ralenti pues sí, es más de golpe Es por eso que hace rato estando estacionados, pues sí se veía más como que dramático el papel Aparte de que estaba suelto aquí, lo tuve que fijar Porque si no el aire de la carretera lo iba a estar jalando en todo momento Pero, pues quedo satisfecho sabiendo que ya está ingresando el aire como debe de ser Y ahora voy a resolver algunas dudas que han tenido algunas personas Si esto sirve para enfriar el motor La respuesta a eso es que no No tiene nada que ver con el sistema de refrigeración También me han preguntado si con la toma de aire se nota un aumento de potencia así increíble La verdad es que tampoco En sí, esto le ayuda a la admisión Es como si trajéramos un filtro de alto flujo Si se escucha en carretera cuando después de ciertas revoluciones Le empiezas a acelerar, así se escucha el flujo de aire Va sonando algo así como Se nota, se percibe En sí, esto beneficiaría más que nada al consumo de combustible Y si es que da un aumento de potencia Pues es como un filtro de alto flujo A lo mucho así, bien exagerado Han de ser 5 caballos extra de potencia Pero que tú los notes Ahora sí que, si está funcionando o no La verdad es que no hay mucha diferencia En el consumo de combustible tal vez sí Ahí sí lo puedas notar Ya que, como bien sabemos Si el motor traga más aire frío Y pues así sin tanta obstrucción Pues siempre habrá un mejor comburente Y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero que haya sido de su agrado Dejen su buen comentario, su buen like Yo soy Kevin Picasso Y nos estamos viendo en otro video ¡Suscríbete al canal!